Una tienda para jardineros de lo más especializada. Este es uno de los cerca de 20 comercios que en Montevideo venden insumos para cosechar marihuana. En 2013 Uruguay legalizó el autocultivo y se prevé que la gente pueda comprar 40 gramos mensuales en farmacias, aunque el proceso está paralizado en una maraña burocrática. Llenando un vacío en el mercado, los groups oflorecen en la capital del país. La ley permite a los cultivadores producir unos 480 gramos al año. No crece en la cantidad de fumadores, sino crece en la calidad de lo que el fumador está dispuesto a fumar. Y en eso está creciendo porque se ve que si le pone uno de estos, después lo que va a fumar es mejor. Entonces después se anima y compra otra cosa para probar. Y así va experimentando y se está generando como una cultura del autocultivador. Antes de 2013 Juan plantaba marihuana de forma ilegal. Hoy le pagan por ello. Se dedica a gestionar un club canábico. A pesar de los críticos, entre ellos el nuevo presidente del país, para Juan la legalización beneficia a la sociedad uruguaya. Hay mucha gente que ya no recurre más al mercado negro y cultiva en su casa o es parte de los clubes canábicos. Esto hace que un montón de dinero que antes iba hacia el narcotráfico ahora se redistribuya dentro de la sociedad, crea nuevos empleos. Fabio es un empresario brasileño que ve una oportunidad comercial más allá del uso recreacional de la marihuana. Tras la legalización se mudó a Uruguay para cultivar cáñamo que se usa en textiles y en medicina. Sus 40 hectáreas han despertado el interés de los laboratorios extranjeros. Todo el mundo quiere cáñamo, todo el mundo quiere productos canábicos. Estamos siendo testigos del nacimiento del mercado global de la marihuana. Las distintas variedades de marihuana pronto entrarán a formar parte en un registro nacional. A partir de entonces, sus semillas podrán venderse como las de cualquier otro cultivo.